¡Como vio! Pacho, quinchada que tenés. Está terrible, papá. Qué pelea. Costó, no tiraste, pero por un poquito. Sí, un rival difícil, pero el árbitro peor. Ya me dirigió una vez y ya me hizo también lo mismo. Hizo calientar mucho. Hay que ver qué onda, sancionar también. Me pondré un punto que no tenía descontado. Tenía la última y última hasta agarra el brazo de la campeón. ¿Y cuántas veces cayó el otro y no le decía nada? Me ponía las rodillas, pero para parar la pelea, para tomar un poco de aire. Bueno, y empezaste en el 2024 como querías, como una victoria. Sí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo estás? No, voy a seguir trabajando para subir la playa a Mamé y que no quede duda, tengo que matar para que pase ¿Cuán difícil es concentrarte con toda la gente alentándote? Porque es increíble como gritaban y como lo vivían Vos estás ahí arriba y tenés que pensar un poco más por ahí No, el público no tiene nada que ver, la verdad, te alienta un montón, pero los árbitros son los que te pasan esto Hay que tomar también una partidaria, ya lo hace siempre el chabonete Ahí está, bueno, estamos muy caliente con el árbitro, pero lo importante es que ganaste Así que empezaste en el 2024 con el pie derecho, estás para más ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué es lo que pensás que puede pasar después? Sí, tengo que seguir mejorando, siempre se mejora más Y bueno, en la próxima sigo entrenando y con más ganas En la pelea se vio que por lo menos que tiraste siempre con la izquierda que ibas a querer matarla con un golpe ¿Faltaba por ahí un poquito el chabonete trabajar un poquito más para que después viniera a la izquierda? Sí, me faltó combinar un poquito más, capaz la calentura Sí Así que bueno, así ¿Y ni lo que te decías ahí en la esquina? No, que trabaje abajo, que trabaje variado Pero bueno, seguido así Bueno, gracias y con Charlie Nuno seguís Diego Gracias, gracias mucho